Hola, ¿qué tal? Soy César Cepeda y el día de hoy vamos a ver la solución de la pirámide de Ozymandias, que es un problema que apareció en la versión primaria de la OMIPS en línea 2023. Bueno, el primer punto como siempre es entender claramente el problema. En el problema te dicen que hay un mundo que tiene una pirámide, pero la pirámide está incompleta y Karel tiene que rellenar esa pirámide. Entonces, lo primero muy importante a entender de este problema es cómo es una pirámide. Y bueno, una pirámide es así, en Karel las pirámides es como las pirámides mayas o los sigurats, en donde se tiene una escalera. O sea, no es como las pirámides egipcias un triángulo, sino que van siendo niveles escaleritas. Y entonces el problema te dice que en cada nivel o piso de la pirámide pueden faltar solo bloques en los extremos. Esto es lo que resulta muy importante entender del problema. Es decir, por ejemplo, hay entradas que son válidas y entradas que son inválidas. Esta es una entrada válida, la de la izquierda, porque le falta completar, por ejemplo, del penúltimo nivel. Bueno, empecemos por abajo. O sea, del primer nivel le hace falta rellenar este pedazo del lado izquierdo y este pedazo del lado derecho. En el segundo nivel no le falta nada, está completo. En el tercer nivel hace falta este del lado izquierdo y este del lado derecho. En el cuarto nivel falta este que había llenado previamente y en el quinto nivel no falta nada. Entonces, si fijan, si rellenamos estos pedazos que tengo marcados en azul, nos queda una pirámide de la forma de esta pirámide roja. Ahora te dice que hay cosas que son inválidas. Por ejemplo, esta pirámide de aquí, si quisiéramos completarla tendríamos que rellenar todo esto. Pero esto no se vale. Bueno, este y este sería lo que faltaría para que fuera una pirámide. Pero esto es inválido porque dice que los bloques solo pueden faltar en los extremos. Es decir, aquí este bloque falta en medio de la pirámide y este bloque también falta en medio de la pirámide. Entonces, esta no es una entrada válida. La razón de... Bueno, hasta ahí quedemos. Entonces, el primer punto era entender que era lo que tenías que hacer. Entonces, entender que tienes que formar una pirámide de esta forma y en cada nivel solo vas a tener que completar bloques a los extremos. Es decir, la parte de en medio de cada nivel. Bueno, no necesariamente en medio, pero hay una parte en el centro que está completa. Bueno, entonces, como en cualquier este... en cualquier... en cualquier este problema, una vez que lo entendemos hay que empezar a hacer observaciones. Y la primera pregunta que se tendrían que haber hecho es ¿Cómo puedo utilizar el hecho de que en cada nivel falten solo en los extremos? ¿Por qué fue que me lo dijeron? ¿Por qué es que ponen eso como una restricción? Lo que observas es que cada nivel se puede complementar, completar independientemente de los demás. ¿Qué significa esto? O sea, vamos a pensar que yo aquí voy a empezar a completar esta nivel. Y entonces digo, ah bueno, como yo sé que a la mitad de la pirámide debe de haber algún bloque de material, entonces yo puedo simplemente este nivel irlo completando con zumbadores hasta llegar a una pared y subir al siguiente nivel. Si en el siguiente nivel no falta nada, subo al siguiente nivel y aquí completo de nuevo hasta llegar a una pared. Sigo subiendo, subiendo y del otro lado ahora bajo y este nivel lo completo hasta llegar... o sea, los niveles de la izquierda los completo avanzando hacia allá, hacia la derecha, los niveles de la derecha los completo avanzando hacia la izquierda hasta encontrarte una pared. Aquí completaría este y finalmente en este irías completando un zumbador, un zumbador, un zumbador, un zumbador, un zumbador hasta que choques con la pared. Entonces podrías ir recorriendo la pirámide así hasta llegar hasta arriba y luego ir bajando. Cuando llegues al piso, entonces sabes que terminaste. Y este es un ejemplo de cómo debería de quedar la pirámide. Entonces la primera observación es, cada nivel se llena por separado simplemente dependiendo de si estás del lado izquierdo o del lado derecho. Puedes avanzar libremente poniendo zumbadores hasta llegar a la pared y sabes que va a estar correcto. Ahora, una observación 2 es, ok, ya sabemos que podemos rellenar un nivel, pero ¿dónde empieza el nivel? ¿Y dónde nos detenemos? Porque imagínense por ejemplo aquí, el problema nos decía que el primer nivel siempre empezaba en esta posición. Nos vamos a pensar aquí que empezamos y decimos, ah, bueno, entonces este nivel tiene que quedar aquí, no hay problema. Lo lleno. Luego este nivel aquí, lo lleno. Este nivel ya está lleno, este nivel ya está lleno. ¿Y qué tal que yo quiero seguir llenando este nivel y entonces me voy avanzando hacia acá? Porque yo no sé que aquí ya terminó la pirámide. Entonces, la segunda observación es, ¿cómo sabes en dónde termina la pirámide? ¿Cómo sabes cuándo va subiendo y tienes que cambiar a ahora ir bajando? La única forma de saber dónde acaba la pirámide es tener algún mecanismo para encontrar el nivel superior, es decir, este piquito de aquí. Y ahí es que entra la observación del problema. El problema nos dice muy claramente, de hecho uno de los casos de ejemplo lo traía ejemplificado, que en cada nivel va a haber por lo menos un bloque. Y como el nivel superior solo mide un bloque, o sea, el nivel superior solo tiene un bloque, quiere decir que este, que el nivel superior siempre va a existir. Entonces, esta era la segunda observación importante del problema. El nivel superior siempre va a estar ahí. Entonces, si ya sabes que el nivel superior está ahí, ¿cómo le haces para buscarlo? Hay varias formas de hacerlo. La solución oficial lo que presenta es el siguiente algoritmo. Tienes a cara el que empieza orientado al norte, entonces lo que haces es subir hasta que llegues a la pared norte. Ese es el paso uno. Y luego ya que está Karel hasta arriba, entonces empieza Karel a recorrer fila por fila. Así. Entonces avanzas hasta la pared, te regresas, bajas una fila, empiezas a recorrer la segunda, bajas otra fila, etc. Imagínense que ya estamos aquí, o sea, ya Karel va a empezar esta fila, que es la del nivel superior. Entonces Karel va a ir avanzando. Y cuando llegue aquí, Karel va a tener la derecha bloqueada. Y si se fijan, como venimos bajando de renglón en renglón, el primer punto en donde Karel tenga la derecha bloqueada, o la izquierda, si es que decidiste recorrerlos hacia allá, esa va a ser el piso de la parte superior de la pirámide. Entonces, con este algoritmo tenemos una forma en que Karel sube, empieza a recorrer fila por fila, cuando encuentre la primera posición con una pared bloqueada, sabe que está en la parte superior de la pirámide. Y una vez que sepamos que estás en la parte superior de la pirámide, entonces tienes que pasar a la parte de completar la pirámide, en donde, bueno, si Karel está aquí, tienes que completar cada lado. Y lo que te conviene hacer es ir bajando en escalera. Es decir, Karel baja aquí y trata de completar hacia acá, hasta pared. Por ejemplo, ahí no tendría que hacer nada porque está completo. Baja aquí y trata de completar hacia acá. Ahí no tienes que hacer nada porque estás completo. Baja aquí y trata de completar hacia acá. Entonces aquí pondrías un 1 que sería completar esto. Luego bajas aquí y tratas de completar hacia acá. Y aquí llenarías 1 y 1. Finalmente bajas aquí, tratas de completar. Y ya no puedes bajar, entonces sabes que terminaste. Entonces el siguiente paso es volver a subir de nuevo con la misma función que hayas hecho para encontrar la parte superior. Y ahora bajas de este lado y completas para acá. Ahí no hay nada que hacer. Bajas a este lado, completas para acá. Y entonces se llenaría este 1. Luego bajas hacia acá, completas. Y llenarías 1, 1. Bajas hacia acá, completas. Y llenarías 1, 1, 1. Bajas hacia acá, tratas de completar. No hay nada y ya no puedes bajar. Y sabes que terminaste. Entonces el algoritmo final sería... Pues 1. Encuentra el nivel superior. O sea, encuentre el nivel superior de la pirámide. Complete el lado izquierdo o el lado derecho, como ustedes quieran. Ve nuevamente al nivel superior. Esto obviamente les convenía hacerlo en una función que fuera cima o superior, lo que ustedes quisieran. Y después complete el lado derecho. Y esa era la forma de resolver este problema. Espero que les haya servido la solución. Y recuerden, sigan practicando para mejorar. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.